Hola, hola amigos de mi canal, Humorista Álvarez Fernández. Un día más, un nuevo recorrido por calles y barrios de Caibarín. Hoy es martes 24 de octubre del 2023. Así que vamos a recoger el ambiente, el día a día del cubano de Caibarín. Siempre esperando que me acompañen. Y como les digo al comienzo de todos mis videos, acompáñenme. Y vamos para allá. Son aproximadamente las 10 de la mañana. Por acá, por la carretera Caibarín-Remedio, entrando al pueblo por su entrada oficial. Por acá, un tramito de Goicuría. En la esquina con Leóncio Vidal. Bueno, Jiménez, María del Carmen Sosaya. Ahora para Fortuna, solo este tramo de Jiménez, que ya lo puse reciente. Porque voy a tomar por acá, por esta esquina próxima, que es 37. Como les dije, Fortuna, a mi izquierda. Fortuna, de Jiménez, buscando ahora para Agramonte. La esquina con Agramonte. La esquina con Agramonte. Fortuna y Agramonte, por acá. Y vamos a seguir por Fortuna. Buscando ahora a los caballeros. Los caballeros. 18. Calle 18 en la numeración. Barrio de las Palmitas, por acá. Los caballeros. Enfocando para Progreso. La próxima esquina. Avenida 35. Cinco. Por acá, treinta y cinco, y ahora en sentido a treinta y tres, que es Comercio, la próxima esquina, Comercio, muy conocida esta esquina, por la bodega desde antaño, la bodega de Mongo Delgado, así le llaman a un, las personas de la bodega, de Caibarín. Sigo por los caballeros, buscando ahora Industria, Avenida 31. Y acá a la esquina con Industria, y por Industria voy a tomar a mi izquierda, Industria de los Caballeros, buscando ahora la esquina próxima, que es Narciso López. Narciso López, por acá, vamos a seguir hasta Zaya. Zaya, la calle 22 de Caibarín. Zaya, por acá. Bueno, por acá voy ahora por Silvino García, 28, esquina con Lídice, el corazón del barrio El Chiguete de Caibarín. Subiendo para acá, en dirección a la esquina con Avenida 25, Quinta. Esquina con Quinta. Y sigo para Avenida 23, por Silvino García, 23, que es conocida como Cuarta. Cuarta, por acá. Y vamos a seguir hasta la esquina del Parque La Guira, en Alonso, que es Avenida 21. Compartiendo una vez más este tramo de Silvino García, del Chiguete para La Guira. Esquina de la Farmacia La Guira, aquí. Y el merendero La Guira, allá. Parque La Guira, por Alonso. Parque La Guira, finales de Alonso, por acá. Parque La Carretera, Caibarín y Aguajay. En este horario, aproximadamente las 11 de la mañana. Parque La Guira, en este horario, aproximadamente las 11 de la mañana. Parque La Carretera, Caibarín y Aguajay. Parque La Carretera, acá, conocida esta escuela como el Pre de la Calle, Pre Universitario, de acá de Caibarín. Parque La Carretera, en la misma carretera, Caibarín y Aguajay. Parque La Carretera, en sentido ahora la circunvalación. Parque La Carretera, Caibarín y Aguajay. Se ha nublado todo. Hoy, al amanecer, cayeron varios chubascos. Parque La Carretera, Caibarín y Aguajay. Lluvias de invierno. Por acá la circunvalación, tomando a mi derecha. Miren cómo está el cielo ya. Por acá, esta parte de la circunvalación, que hay nuevas construcciones, pero es este que viene acá, este edificio de los antiguos edificios. Reparto Bantroi, número uno. Ya hasta el que no es de Caibarín lo conoce, porque he pasado tantas veces por el Reparto Bantroi 1 y por el Reparto Bantroi 2. Personas de otros países que conocen el itinerario de la entrada al cangrejo, que me lo han comentado. Pueden entrar en esta próxima entrada a mi izquierda, buscando el Bantroi 2, Bantroi 2. Un centro escolar que hay acá, de este reparto de edificios Bantroi 2, que en su mayoría, como le he dicho, fueron construidos para los trabajadores del turismo. En la caería norte de Villa Clara, caería norte de Caibarín. Y viven personas de muchos lugares de la provincia que trabajan en los hoteles y le han dado casa por acá. Bordeando por acá, la escuela, bueno, centro escolar, porque hay círculo también, hay círculo infantil, secundaria y primaria. Y por esta callecita a mi izquierda, buscando el parque de la wifi acá. Bordeando por acá, que creo que el nombre realmente es Las Pérgolas. Este es el parquecito, digo parquecito, un parque pequeño. Y por aquí voy a ir culminando este recorrido. Y bueno, si mi gente, así me voy despidiendo, siempre esperando que den like, que compartan, que comenten y que se suscriban al canal. Y como les digo, al final de todos mis videos, ya ustedes lo saben. Nos vemos pronto, prontísimo. Adiós. 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 Adiós.